¿Es una e-bike para mí? Una e-bike es para todo el mundo. El que monta mucho en bici podrá hacer más kilómetros en el mismo tiempo de entreno. El que monta poco en bici podrá hacer más kilómetros que antes o los mismos kilómetros en menos tiempo. El que lleva años sin montar en bici por falta de forma física podrá retomar este deporte progresivamente poco a poco. Los profesionales, por ejemplo, aprovechan las e-bikes para hacer más kilómetros en el mismo tiempo de entreno y así hacer más técnica. Algo muy útil, por ejemplo, en invierno con menos horas de luz. La idea de que las e-bikes son para vagos es un mito irreal. Con una e-bike sufres lo que quieras sufrir. Puedes sacar una media de 100 pulsaciones por minuto o de 170. Todo depende de las ganas que tengas de exigirte ese día.